Hola, yo otra vez, continuando con la saga del maestro Joseph Campbell y el viaje del héroe. En el artículo 11, que es el que llevamos hasta ahora, vamos a hablar de algo que tal vez te confunda, pero una vez te lo expliques, vas a realizar la complejidad de la receta de cómo hacer una gran historia. El artículo 11, bajo el maestro Joseph Campbell, se llama La resurrección del personaje. Esto no es una resurrección física, sino una certificación de que tu personaje es el héroe de la historia y que es tu protagonista. ¿Cómo muestras esto? Pues mira, en el paso anterior lo mandaste de vuelta a su casa, cerrando todos los cabos sueltos en la historia y cerrando un ciclo dentro de tu personaje y dentro de tu historia. ¿Y qué pasa ahora, Chaco? Si ya haces todo, ¿qué tiene que ver la resurrección? Pues mira, la resurrección es otra cosa que la revelación final de que tu héroe es el Cheche. Se acabó. Por ejemplo, cuando juegas God of War y te das cuenta que Kratos está a punto de morir al Conceius y le ganaste y de repente aparece tu Atenas y pasa algo, no te va mucho spoiler para que juegues el juego. Pero Kratos descubre que matar a un Dios no era tan difícil después de todo. O otro ejemplo sería cuando coges la estrellita de Mario. Así de fácil de explicarle. Por ejemplo, tu héroe va de camino a su casa, va de camino a su realidad y el villano que utilizaste en esta historia con un segundo aire que nadie se esperaba porque cerraste todos los cabos, ¿verdad? Ya te lo he dicho como 7 millones de veces. Y ese segundo aire del villano, que viene con todas las de matar y con todas las de conseguir su meta, se da cuenta que nuestro protagonista, con un simple movimiento, lo derrota. Que esta vez ni suda. Escribiste una historia donde tu personaje estuvo pasándolas de Caín para poder derrotar a este villano. Escribiste una parte en donde tu personaje estuvo a punto de morir a manos de este villano. Y ahora lo haces fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo así para que haga sentido la historia según Joseph Campbell? Pues mira, esto es bien fácil de entender y ahora vas a entender por qué escritores como Frank Miller, Neil Gaiman y otros más, que quisiera mencionar miles, pero realmente no tengo ni el tiempo ni el aire, lograron su historia. Una vez tú conviertas a este villano en la chata de tu protagonista, te vas a dar cuenta de dos cosas. La primera, tu villano va a tener que evolucionar y va a tener que crecer. Eso te da motivos para seguir escribiendo. Dos, tu héroe ya sabe su potencial a este momento de la historia. O sea, que cuando regresa a su realidad, este héroe puede muy bien sentarse en el sofá de su casa, ponerse a ver cable o Disney Plus y decir, aquí llegué. Y tuviste un gran ron, tuviste una gran historia. O sería capaz de resolver el mismo llamado otra vez. Sería tan atrevido para reclamar el Hero's Journey por segunda vez. ¿Viste cómo estas cuestiones ayudan? Al hacer esto, le estás dando a tu protagonista legitimidad. Ahora está codo a codo con todo lo demás. Y tú como escritor estás más cerca de terminar la mejor historia que jamás has escrito. Suena cursi, pero cuando lo hagas siguiendo estos pasos, vas a darte cuenta de lo mucho que vas a mejorar en tu historia. Y es cuestión de practicar, escribir, escribir y escribir y seguir esto. Gente, esto no lo hago porque yo sepa más que nadie. Esto lo hago para que compartir lo poquito que yo sé con ustedes y que aprendamos los unos de los otros. Y en un futuro no muy lejano, poder cambiar todas estas cosas. Menos Pikachu.